que nuestra luz de la lindilla de vivir sea apagada con nuestras propias lágrimas todos estamos buscando un mejor lugar para vivir y parece que cada vez es más difícil encontrarlo depende de cada uno ojalá y pronto tengamos un lugar mejor para vivir me gustaría, hoy iniciamos nuestra segunda temporada somos necios y el teatro en México se hace de muy buena calidad ¿sí o no? ¡Sí! ¿Y hoy? ¡Vané! 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 Bueno, ellas y ellos, Juan P, están el día de hoy debutando haciendo otro personaje, aunque ya pertenecían a la compañía y lo han hecho muy bien quisiera que a Vanessa, a Alejandra, a nuestro coreógrafo Juan P a Joy Morales a Itzelna Itam que dio función muy enferma de la garganta oye, Guillermo, ¿cómo que vas a contratar para ser un estelar en Amor Sin Man? es un clásico al del escándalo de Akashor pues hemos callado bocas y él lo ha hecho con el talento de su voz con el talento de su actuación y antes como, ¿sí le gustó, señora? ¡Ay, pues aquí le instalamos todos los límites! ¿sí le gustó? ¿qué tal canta? ¡Ah! 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 Él hizo primero a Bernardo, personaje que hace extraordinariamente por la energía y hoy ha hecho a Tony y lo ha hecho muy bien ¡Muchas gracias! 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 Hace unos años si me wantingas a producir diario y musical ahí por mi intención y nos fue tan bien que duramos 3 semanas en cartelera ah perdón 4 ahí tuve el gusto de conocer en audiciones a un hombre talentosísimo que es mexicano por talento y por todo el trabajo que nos ha brindado y regalado y hoy está más consolidado que nunca como una gran figura felicidades ya vieron que bonito canta ya escucharon que bonito canta y que bonito baile, que simpática es Jimena Reynal, bienvenida a la compañía bienvenida a todos bueno, de cualquier amor sin madera les traigo una noticia y a ustedes les traigo un regalo asqueroso no me digan así bueno, resulta que la próxima semana van a nombrar a su amigo y jefe como delegado nacional artístico del SNAE, el SNAE es el Sindicato Nacional de Arte y Entretenimiento y aquí está su secretario gracias por ese nombramiento bienvenida a su amigo bienvenida a su amigo me importa la política yo no voy a estar en relaciones públicas hey maestro, shut up no es cierto, ahí les va ¿cuál es el regalo? el regalo es que a mi nombre y a nombre del sindicato todos ustedes este año van a estar asegurados por mí en servicios médicos en servicios funerarios y en todo el apoyo que normalmente las actrices, los actores los músicos mexicanos no pueden porque nuestros sindicatos y nuestras asociaciones no tienen esa capacidad y esa inteligencia ustedes merecen estar protegidos y a partir de ahora el sindicato y su servidor durante un año estarán protegidos pero no solo ustedes también nuestros músicos nuestros técnicos y todo el personal que está aquí gracias a todos gracias a todos gracias a todos bueno muchas gracias que tengan buenas gachas recomienden Amor sin carreras por Fabius sábados y domingos hoy empieza la segunda temporada gracias jóvenes felicidad 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 pues hemos callado bocas y él lo ha hecho con el talento de su voz con el talento de su actuación y antes como si le gustó señora ay pues aquí le esperamos todos los clientes si le gustó ¿qué tal canta? el chico el chico el chico él hizo primero de raro personaje que hace extraordinariamente y hoy ha hecho Antonio y lo ha hecho muy bien muchas gracias muchas gracias y así como lo plantea esta puesta en escena siempre habrá una esperanza y es lo que yo quería decir y por eso vuelvo a producir después de 20 años Amor sin carreras en aquel entonces en aquel entonces debutamos a Jaime Camil a Vivi Gaitán a Chantal Andere y una tenastésis de esta puesta es que todos tenemos una segunda oportunidad en esa segunda oportunidad tenemos que afrontar la vida de mejor forma sin los mejores seres humanos y a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad al lado de esta gran mujer caro felicidades pues este muy bien muy bien hace unos años si me quiero producir Darby el musical ahí voy y nos fue tan bien que duramos tres semanas en cartelera ah perdón cuatro ahí tuve el gusto de conocer en audiciones a un hombre talentosísimo que es mexicano por talento y por todo el trabajo que nos ha brindado y regalado y hoy está más consolidado que nunca como una gran figura con ella felicidades ya vieron que bonito canta ya escucharon que bonito canta y que bonito baile y que simpática es Jimena Reynal bienvenida a la compañera bueno me conviene de amor sin madera les traigo una porquisa y a ustedes les traigo un regalo asqueroso no me digan así bueno resulta que la próxima semana van a nombrar a su amigo y jefe como delegado nacional artístico del SNAE el SNAE es el sindicato nacional de arte y entretenimiento y aquí está su secretario general Alfredo Sanmilla Alfredo gracias por ese nombramiento y eso gracias me importa la política yo no voy a estar en relaciones públicas hey maestro shut up no es cierto ahí les va ¿cuál es el regalo? el regalo es que a mi nombre y a nombre del sindicato todos ustedes este año van a estar asegurados por mí en servicios médicos en servicios funerarios funerarios y en todo el apoyo que normalmente las actrices los actores los músicos mexicanos no pueden porque nuestros sindicatos y nuestras asociaciones no tienen esa capacidad y esa inteligencia ustedes merecen estar protegidos y a partir de ahora el sindicato y su seguidor durante un año estarán protegidos pero no solo ustedes también nuestros músicos nuestros técnicos y todo el personal que está aquí gracias 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 bueno muchas gracias que tengan buenas gachas recomienden amor sin carreras por Fabius sábados y domingos hoy empieza la segunda temporada gracias gracias felicidad 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 felicidad